¡Uf! ¡Papá! 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 ¿Quieren la vuelta completa o una vuelta completa o una vuelta completa? ¡Siempre! ¡Combleta! ¿Tú quieres la vuelta completa o una vuelta completa o una vuelta completa? Ahora, lo que se puede ver, va a levantar, tus brazos siempre recargados y ojos siempre abiertos. ¿Ok? Una Dos, tres Que bueno que yo no comí nada Wow, la teoría del Big Bang La teoría del Big Bang La teoría del Big Bang No te asustes Karen, no te asustes No me hagas llorar a mi Oh, la teoría del Big Bang Oh, la teoría del Big Bang Oh, la teoría del Big Bang